Bueno, pues aquí estamos, jugando en Red Faction Y hoy os voy a enseñar Cómo hacer destrozos con un martillo Mira, ahora mismo no hay nadie Pero esta... ¿Veis el rastro de sangre? Antes había un cuerpo Ha desaparecido, tío Se ha quedado la sangre y se ha apurado Ah, fuera ¡Oh, qué peligro! ¡Joder, tío! ¡Cuántas chatarras! Aquí tú sabes que es martes En este juego la chatarra es la fundamental Primera que no estuviera mi hermano aquí Porque me echaría a pegarle a martillazo Oye, ¿de dónde hay un coche? Un coche, un coche Un coche, un coche Ahí, chatarra La chatarra te sirve para comprar armas potentes Y esto es un coche Venga, vámonos a montarnos ¡Ah, mira! Ahí hay uno Mira Una demostración De cómo enterrar a una persona Sin cavar tumbas Os voy a la cuesta Del tirón ¡Ey, colega! Mira, ¿ha visto? Ha sonado ¿Habéis escuchado el cronete de columna? Joder, cómo ha sonado, tío Eso sí que es partir las pinas Pobrecito Cuando se den cuenta de que falta Su familia No sé Yo estaba por cavarle una tumba, ¿no? Pero no puedo No me lo permite Este juego Yo no me acuerdo Ni cómo Ah, ya me acuerdo ¡Wooow! ¡Vámonos de aquí! Había otra ahí La podría haber atropellado Pero no he hecho nada ¡Wooow! Este juego Es entretenido Yo cuando me lo compré Me lo compré Más que nada Por la idea de jugar online ¡Hostia! ¿Qué coño pasa? Ahí me he muerto en el aire ¿Lo habéis visto, tío? ¡Qué cabrones! ¡Eh, mira! Tengo ahora más potente ¡Mira, dónde disparas! Venga, dámonos a algún... Algún sitio En el mapa, guapetón Vamos a ver Claro Lo que me imaginaba Ya me lo he cargado todo ¡Oh, que ni nada! ¿Esto qué es? Y yo Esto es una mierda Voy a quitar esto Y voy a dejar de grabar